¡Qué lujo! Le traje mi papel, me traje el mío, porque ya me vi. Está bonita esa canción. Thank you, Jesus. Esas son las que están ahí. Y ella es muy bonito. Muy bonito. Porque como son esas letras, y Tere es la que está bregando con esto ahora, yo creo. Entonces, pero cuando eso empezó, empezó así, derecho. Sí. Sí. Veracito. Sí. 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 Gloria a Dios. Qué linda canción. Esas son las heridas. Y la sangre caído. Esas son las heridas. Esas son las heridas. No, 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 no. Y la sangre. Esas son las heridas. Gloria a Dios La gloria Ya saca esto Y por otro título Puede Porque como así que está Otra más Otra canción Esa está linda Mamita, tú te acuerdas Esas canciones de la iglesia De todas Ya veo Ya veo Papá Dios Cuando enseña las cosas Las enseña bien, ¿verdad? Sí Si no, no creo que fuera Para un sitio Si no, pues ya Empezando, empezando Ahora no Ahora que me da Tengo un nuevo amor A ver Mamita, me va a tener que enseñar Esos chinitos Wow Mira, me da Es que lo frío Corazón Corazón Te dio calócito Gracias ¿Pловés aún? Sí No, 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 no Se dio calócito Sé, aquí me fue ¿Te dio calorcito? Ajá Estuve de esos días ahí Ajá Del trabajo Eso no es no, si tú lo quieres Lo puedes coger Tú eres mi mamá Tú puedes coger todo lo que tú quieras Mamita, a ti siempre te han gustado Los himnos de la iglesia Siempre, siempre Y tú siempre has cantado bien bonito Cuando estabas Que íbamos a la iglesia del hermano Rui Hermano Benitez Hermano Dávila Ajá Ya ve Tengo el dolor Mira, mira Mira, mira Tengo el dolor Mujer 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 Venga Mujer Tengo el dolor Mujer 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 El dolor ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Gracias, Jesús! ¿Dónde están? ¡Gracias! Mamita, siéntate un ratito. No, pero es que yo quiero hacer algo así. Yo voy a sacar la computadora un ratito para que juegues con ella. Ok. Amén. 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 ¡Gracias! Amén. 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 ¡Gracias! Amén. Amén. ¡Con la ayuda de que yo no estoy deteniendo! como la por allá estoy aquí como que te sientes bien es porque papá Dios es bueno porque papá Dios papá Dios hace muchas cosas bonitas y algunas veces nosotros dudamos de él pero papá Dios siempre nos tienen a todos nosotros en las manos de él y cuando deja que algo pase pero eso resuelve papá Dios resuelve dame un abracito a mi mamita mi mamita te quiero mucho mi mamita y yo tu eres mi hija mi mamita mi mamita preciosa porque tú eres linda no por eso no porque tú eres siempre linda papá Dios es bueno a mi mami y tú sabes que tú siempre has tenido mucha fe en Dios siempre y encima de eso nos han enseñado a todos tus hijos que creamos en Dios que Dios es grande que Dios siempre hace un milagro y hace las cosas cuando él siente que es correcto ¿verdad? ajá otro bracito un besito mi mamá mi mamá mi mamá mi mamá mi mamá mi preciosa mira son bastante de eso para si llegara y que y aquí aparece eso aparece eso fíjate eso es para que tú veas que papá Dios es es real bueno y es real y que nosotros tenemos que tener mucha fe en Dios ajá y cuando nos sentamos un poquito que nos sentimos un poquito así medio rarito fue toma mamita un papelito un t-shirt ajá quiero un t-shirt para tu nariz y para tus ojitos un t-shirt vamos a poner este aquí para para ponerlo en archivo ay ay mi madre preciosa nosotros somos quien somos gracias a ti ustedes a nosotros nos han enseñado mucho mucho más que creer en Dios y en esa vamos ¿verdad? sí a Dios clamamos miren 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 ahí ese muchacho ajá es de ahí de la casa de que yo no sé bueno las otras no pero pero vamos a poner esto porque te ayudo ajá vamos a ver tan cómodo ajá ahí está linda mi mami y más otro besito un besito para mi margaret y voy a ver y voy a ver si entonces te puedo ver aquí allá para allá ok cuando no no